Con una inversión que supera los 3.800.000 nuevos soles, se colocó la primera piedra para la ejecución del proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y el Cantarillado en la zona urbana de Churumazú, distrito de Chontabamba, provincia Oxapampa. Estamos cumpliendo una tarea muy importante que fue el compromiso de atender con prioridad a la población de parte de nuestro gobernador regional. En el distrito hay muchas obras paralizadas, una de ellas es el saneamiento básico. Nuestra prioridad número uno es de trabajar y que se concluya ese proyecto de saneamiento básico para este distrito. Asimismo, indicó que realizarán esfuerzos para viabilizar proyectos que se encuentran paralizados o en observación y descentralizar el presupuesto en las tres provincias. El objetivo del gobierno regional es de descentralizar presupuesto a nivel de sus tres provincias. Prioridad de este gobierno es la instalación de 100 puentes, entre ello estará considerado este proyecto tan importante y que desde aquí garantizamos la ejecución de este gobierno. ¡Bienvenido a Chontabamba! ¡Bienvenido a Chontabamba! Muchas gracias por darme esta... ¡Bienvenido a Chontabamba! ¡Bienvenido a Chontabamba! Como está en camino, me siento muy orgulloso de que se está empezando con que derecho 30 días de gestión ya se empiezan las obras, no solamente de lado y de lado, sino que van a venir mucho más. Queremos que ustedes y nosotros ayudemos al gobierno regional de Pasco para que al servicio de agua potable y alcantarillado de la zona urbana de Chontabamba, al término de esta ejecución, esté al servicio de cada uno de nosotros. Existe el compromiso de don Pedro Ubaldo Colinar de hacer realidad el circuito vial Puente Suárez-Chontabamba-Chontabamba-Puente Lidia. Queremos que ustedes nos ayuden juntos. ¡A que esto te agradezco! Con ustedes tenemos que trabajar de manera conjunta, porque ustedes más que nadie conocen la realidad de cada zona. Vamos a hacer un gran golpe de la palma. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida.